La jueza más carismática de la televisión, compasiva, ama de casa, madre, jueza, esto es La Corte de Chepina. Todos de pie para recibir a su señoría Chepina Viloria. ¡Pueden sentarse, chamas! Ay, creo que vengo tarde porque Tatiana Dalila me enseñó a jugar en el Facebook. ¡City Ville, Far Ville! Ay, los animalitos, yo no compro animalitos, ¿tú no juegas eso? Usted sabe que yo no juego, su señoría. Ni siquiera canasta, dominó, cargalaburra, rumi, ¿nada de eso? No. Y al bingo menos porque lo cerraron, ¿verdad? Nada de eso. Nada de eso. Deberías jugar, ¿o ves? A ver si te quita lo amargada. Bueno, ¿qué tenemos para hoy? Uno de ellos se quiere casar y... Sí, ya me imagino. Ella se quiere casar y él no. ¿Por qué? Porque todos los hombres son así unos sucios, unos perros, los que quieres aprovechar. Es un rin-ran-rum-ran, sa-sa-sa, y ya está. Si te vito, ni me acuerdo, ¿verdad? No, señoría, la que no se quiere casar aquí soy yo. Claro que no te quieres casar porque tú no te vas a casar con un chulo. Con la cara de chulo que tiene este, claro. Que lo que quieres es tu billete porque tú... Eso es lo que tú eres. Un asalta geriátrico. Eso es lo que eres tú. Asalta herencia. Que te quieres aprovechar de una pobre viejecita ingenua. Eso es todo, ¿verdad? ¿No es así? Estoy hablando contigo. Sí, sí, lo sé, señoría. No es un asunto de dinero. Yo tengo plata. Tengo acciones en una multinacional. Tengo casas en el extranjero. Este, yo realmente la amo. ¿Tú la amas? Él me dice siempre esas cosas a mí, así bonitas. Y es verdad que sí está en una buena posición. Y de hecho tiene varias posiciones. ¿Quiere ver una foto? No, 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 no. Ay, no, no. Yo para ver fotos de pesadillas veo el álbum de vacaciones de Chacón en la Rinconada. Ay, no, pero mire, yo no entiendo qué es lo que le pasa a él. O sea, algo malo tiene que tener. Él te pega. No sé, bota la segunda con los tragos. O sea, ¿qué es lo que le viste a él? O sea, no entiendo. Él es un caballero y yo lo quiero y él me quiere, pero yo no estoy preparada para asumir un compromiso. ¿No estás preparada? No. Yo no estás más que preparada. Tú tú eres veterana, ya. Ya lo tuyo es posgrado, posturgrado y prepuciogrado, lo que tú tienes ahí. Tú estás como podría, ya. Su señoría, yo lo único que quiero es estabilizarme con ella, formar un hogar, una vida en pareja. Yo no puedo pasar toda mi vida con una sola persona. Yo todavía tengo toda la vida por delante. Ay, no, a esta le hicieron una hipnosis con regresión y está viendo la vida por el retrovisor. Pues, yo quiero rumbear, yo quiero gozar. Yo todavía me siento como en mi tercera juventud. Ah, no. Si a la tercera va la vencida. Tú estás vencida. Busca tu fecha. Tú debes estar vencida. Ya no tuyo. Tú eres como un yogur pasado, ¿oíste? No, pero la verdad es que no lo entiendo nada. Mire. ¿Qué fue lo que tú le viste a ella? Porque esta señora podría ser tu abuela fácilmente. Sí, bueno, lo que pasa es que yo estoy cansado de todas esas mujeres plásticas, silicona, botox, todo eso. Yo quiero estar con una mujer madura, experimentada. Así como usted. Gracias. ¿Te fijas? ¿Por qué no puedes ser como la señora jueza, que es casi de tu edad y entiende perfectamente de lo que le estoy hablando? ¿Qué hacía? ¿De qué de ella? ¿De qué? O sea, de la edad. De la... O sea, son medio contemporáneos. Bueno, quizás dos años de diferencia. Tú eres dos años más joven. Ay, yo soy más... Yo soy más vieja que la vieja esa. Es lo que me está diciendo. Pero lo que pasa es que ella no se tiñe. Mira, este... Yo me voy a calmar. Porque se me pueden salir las líneas de expresión. O sea, que a uno se le salen las líneas de expresión. No, no, cálmense. Mejor cálmense. No, no, no. Yo estoy calmada. Yo estoy calmada. Estuve a punto de editar una sentencia express, pero no lo hice. Preferí oír. Porque el juez que oye es el juez que oye que tiene como pasión por lo que hace, lo que es la abogacía. Yo estudié, pero después no me gradué. Me salió la cuestión. Pero yo te voy a decir una cosa. Yo te voy a decir una cosa. A ti te van a salir líneas de expresión y te van a salir arrugas. Y todo te va a colgar. ¿Me entiendes? Y eso te va a pasar en tu casa. Porque te voy a dar casa por cárcel. Es más, no lo vas a cumplir en tu casa. Lo vas a cumplir en casa de ella. Para que aprendan a vivir con ese guayado los dos. Yo no puedo vivir con él, señoría. A ti te voy a condenar a trabajos comunitarios. Y por un año o hasta que se acabe tu vida, lo que ocurra primero. Pero lo vas a hacer un geriátrico para que aprendas a hacerlo con las personas de tu tamaño. Chica, pero tú has visto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!